Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Oh, 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 oh De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más que dar